Hello, hello, aquí Jessy Núñez, nuevamente de Amazing Cakes by Jessy, bienvenidos a su canal, su casa, chicos, chicas, bienvenidos todos, este, vamos a hacer este pastelito súper fácil, sencillito, este, a lo mejor no tiene tanto chiste, pero a lo mejor ya aprenden algo, espero que les guste, no olviden dejar sus comentarios, chicos, por favor, ya saben que sus comentarios son muy importantes para mí, entonces déjenme uno, aunque sea una carita para saber que lo vieron, comenzamos, es un pastelito de chocolate, vamos a poner nuestro anillo que es el buttercream que pongo, el cream cheese, hacemos esto para acá, esto ya, obviamente, ya le puse el almíbar, usted, se me olvidó grabar desde que lo corté ya así, entonces me acordé ya cuando lo tenía ya con el almíbar, este, pues esto, aquí ponemos nuestro, este es cream cheese, ya saben, todas las recetas están en mi canal, fondant, cream cheese, bread, cream, pan de vainilla, pan de chocolate, etc., aquí ponemos poquita mermelada, y porquita acá, si ustedes quieren, pueden revolver el cream cheese ya todo junto con la mermelada, entonces, como quieran, la mermelada de fresa yo nunca la hago, la de piña sí, la hago casera, pero esta no, entonces, ustedes pueden utilizar la marca que ustedes quieran, a mí me gusta esta, y entonces vamos a poner nuestro pastelito alto, aquí le vamos a cortar un pedacito para poner otro arriba, y si se fijan, este está un poquito seco, porque pues ya era de la parte de abajo y lo corté, pero miren, este está húmedito, entonces ponemos nuestro cream cheese, así bien deteniendo siempre el pastel, recuerden que como es muy alto, entonces se mueve, obviamente, se tiende como que a mover, miren, este, ahora lo vamos a pasar a un tapetito, de esos tapetitos que yo uso de, donde se pica la comida, a mí se me hace súper más fácil, siempre que trabajo en fondant, pues obvio que así es, y el pastelito este, si lo ven todo chelengue, chelengue lengue, pónganle un popote, pueden ponerle, ya sea un popote en medio, o uno de cada lado, para que quede más macizo, incluso cuando lo terminen de, de pasar la primera capa, que ya lo saquen del congelador y esté poquito frío, se lo pueden quitar los popotes, o sea, no pasa nada, pero yo se los voy a dejar, nomás le aclaran a la clienta que tiene unos popotes, para que se mantenga más, como pues más firme, pero también si se los he quitado, igual se mantiene, más que son de fondant, entonces aquí deteniendo con mi mano, siempre tengo que detener con mi mano, porque el pastel si se mueve, nada de que a ustedes lo ven bien fácil, no pasa nada, y que a ustedes se les mueve mucho, no, si se mueve, nomás hay que hacerlo con cuidadito, y más la primera capita, quitamos el exceso, bien del, del Barry Cream, y lo dejan así, no lo dejen tan grueso, la primer capa, la primer capa siempre debe ir bien delgadita, porque nomás es como el atrapamigas, entonces, no, no tienen que, dejarlo así, tan, tan gordito, nomás es que, que se atrapen pues las migas, así, que se vea bonito, derechito, aquí ahorita son las 11, 14, la temperatura 47 grados, o sea, no está frío, está, está suave, y es un, estamos ahora, miércoles, si estamos miércoles, si, miércoles, si, si, miércoles, 20, del 2024, a ver en cuánto tiempo, mando este, video chicas, ya en que yo me pongo a editarlos, y todo el día me ando ahí, queriéndolos editar, entonces, aquí, vamos a, a pintar este, este colorcito, para hacer nuestras bolitas, vamos a hacer bolas, saben que estas bolitas, ya se las he enseñado en otros videos, yo las compro chicos, las compro, este de plano se me, se me pasó comprarlo, de hecho, venden hasta el arco iris, también ya he hecho, nomás para poner todo junto, y viene como un paquete, viene el arco iris, y todas las bolitas, pues no chicas, las que no la tengan, pues aquí los voy a hacer, o las que no lo puedan comprar, las que no lo consigan, aquí las voy a hacer, así, con puro fondant, a mí se me hace más fácil de fondant, que es que forrar una bolita de unicel, y todo eso, se me hace más latosas, o hacer las de chocolate igual, entonces a mí se me hace como, mucho más fácil, hacer las de fondant, pero como les digo, cada quien, cada quien, entonces aquí tenemos que sacar, pues varios colores, entonces estoy pintando, primero hice el blanco, con poquito, poquito café, y de ahí vamos a ir subiéndole, para que agarre diferentes, como tonos, como bellecito, cafecito, así, pero a la vez, todos igual, o sea, como, como el tono, ¿no? como el tono de, miren, este color, es el que vamos a usar, el de abajo, para el pastel, tiene que ir, las bolitas, tienen que ir café, café bajito, este, rosa, rosa, de otro color rosa, pero sea como así, los colores, nítidos, o sea, así, que se parezcan, pues, nada que uno más chillante, que otro, ¿no? entonces aquí, no más vamos a estar haciendo eso, lo mismo, aquí simplemente, estamos poniendo maicena, este CMC, para hacer nuestras bolitas, aquí vamos a usar, las bolitas blancas, eso sí, tienen que quedar bien duras, primero le ponen el CMC, hacen las bolitas, y las dejan reposar un poquito, para que el CMC, haga el efecto, o sea, para que, para que empiece a hacer su función, y luego ya de un, de un ratito, que lo, que lo hicieron así, este, lo pueden hacer bolitas, o sea, miren, o sea, los hacen bolitas, bueno, pues le ponen el CMC, lo hacen bolitas, y luego, como las bolitas, se van a empezar como a pachurrar, porque todavía no está bien, este, todavía no dura un tiempecito, el CMC, integrándose al, al fondant, entonces todavía no hace su función, hasta el ratito, entonces al ratito, las vuelven a bolear, para que ya queden, ahora sí, más, más redonditas, más perfectas, chicos, y les queden sus bolas, pues sin quedar así, todas aplastadas, todas furris, y aquí, voy a empezar, a separar poquito, de cada color, porque voy a hacer, el arco iris, entonces, como vamos a hacer ahora, el arco iris, no quiero como, ponerle a toda la bola, porque ya ven, que vamos a hacer bolitas, por decir rosas, y también el arco iris, lleva rosa, entonces, voy a separar, poquito, rosa, para hacer el arco iris, y lo demás, lo voy a conservar, para hacer las bolitas, pero no le quiero poner, a todos, CMC rápido, porque si tardo, en hacer el arco iris, ya cuando vaya a hacer las bolitas, ya va a estar muy duro, el fondant, y ya no voy a poder, manipularlo, para hacer las bolas, entonces, es por eso, entonces, aquí lo que voy a estar haciendo, es que voy a estar poniéndole, a unos pedacitos, CMC, primeramente, para empezar a hacer, el arco iris, ahí estaba quitando, unas bolitas, que estaban así, como abajo del tapete, y las podía tocar, por encima, miren, entonces, siempre utilicen, esta planchita, para hacer las tiritas, yo siempre que hago, una tirita, un cordoncito, un listoncito, siempre me, me ayudo, de este alisador, para qué, para que no se marquen, los dedos, nada más, así como si fuera, pan de muerto, que se marcan, así todos los deditos, entre el, el acito, o les queda, de un lado, más grueso, que de otro, miren, aquí, vamos a poner, el blanco, y luego, vamos a poner, el rosa, luego, otro rosa, poquito más fuerte, igual, miren, que la tirita, quede del mismo grosor, que de la anterior, y así sucesivamente, no van a dejar, una más gorda, otra menos gorda, una de un lado, más delgadito, que del otro, y así pues no, déjenlo, pongo un poquito, más de espacio, para que lo aprecien bien, miren, aquí lo voy a poner, un poquitito, más lento, para que lo, lo aprecien bien, mejor, igual, con la mano, nomás, vamos como, jalando, como, restirando, con sus manos, el, el, el fundancito, tenía unos grumitos, ay, que ando haciendo, puros horrores, aquí lo voy a estirar, poquito más largo, porque ya lo había, lo enganché, allá de la orillita, y, ya me iba a quedar, como deforme, solo tuve que, analizar un poquito, más de este lado, para que, donde lo apachurré, se hiciera, para allá, para la orilla, bueno, aquí está, miren, ahí está listo, y lo vamos a poner, en la parte de acá, y ahora sigue, este otro, este va a ser blanco, igual que el primero, ahí está, listo, ahora sí, ahora lo que vamos a hacer, es que voy a ir, por un vasito, con agua, un pincel, y con su pincel, van a ir pasando, por en medio, miren, así, en medio, de las dos tiritas, y como que apachurrando, para que, como que cerrara, miren, así, como en medio, y con su otra mano, van a ir como cerrando, por donde va pasando, el pincel, así, miren, así, y van a ir, como cerrando, con su otra mano, para que, el agua, se, se, pegue por los dos lados, no sé si me explico, para que pegue, del lado de arriba, y del lado de abajo, entre en medio, entonces, es como mucho más fácil, y ya de aquí, vamos a ir formando, nuestro arco iris, traemos nuestro cuchillito, cortamos parejito, y de aquí, vamos a ir sabiendo, que tan, largo lo queremos, muy ancho, muy chiquito, muy angostito, muy alto, muy bajito, ya ustedes, aquí le van a dar, la forma que ustedes quieran, y el tamaño que quieran, no la forma, la forma es de arco iris, pero así, el tamaño, como la altura, y lo ancho, de qué tamaño, lo van a querer, ya saben, ustedes pueden hacer, sus propias ideas, pueden hacer, su propio arco iris, pueden hacer este, no sé, ponerle hasta un tema, así como una monita, o algo, miren, una, es que pongan, este pincel así, y lo metan, como entre en medio, así, y lo lleguen, hasta salir a la orilla, ahí, esa es una, y la otra, es que le den vuelta, así, y pongamos igual, agüita, vaya a traer, estas, traje unas brochetas, poquito más gruesas, ponen esta aquí, agua, y la pegamos, así como en sobre, en, pues encima, pero acuérdense, que es por la parte de atrás, entonces, aquí, con una, un pedacito de fondal, que tengas MC, obviamente, para cuando seque, este, se, se quede bien, bien firme, aquí, es delgadita, nomás, que tape la pura brochetita, así, marcamos bien, con sus dedos, lo, lo marcamos, así como la brocheta, para que no se mueva, miren, ponemos otra vez, agüita ahí, en el, en el palito, en la brocheta, y en un ladito, para que pegue bien, nuestra tirita, que vamos a poner, y ahora sí, miren, se mueve y todo, pero ahorita va a secar, y así les va a quedar, miren, no se ve feo, y esa va a ser, por la parte de atrás, y la otra es, que lo pongan, como entre en medio, pero con mucho cuidadito, que no se les enchuequen los, el, el, el parabrisas, les iba a decir, el arco iris, y ahora sí, pues proseguimos, con nuestras, siguientes bolitas, miren, estas son compradas, estas no pesan, entonces, yo, pues no, no las compré, ya no tenía de otros colores, entonces, nomás hice muchas bolitas, tienen que hacer, pues grandes, medianas, chicas, y más chiquitas, y así de estos pedacitos, que me quedaron por ahí, pues los voy a seguir, haciendo, así hacemos, todas nuestras bolitas, el número ese, que decía Juan, ese también lo hice, en el, en la Cricut, ya saben, que yo no uso mucho la Cricut, pero al menos saco, pues, este, letreritos, así pequeñitos, fáciles, no, que pueda usar, miren, ahí está, hacemos todas las bolitas, de, pues, igual, del tamaño, que vayamos a usar, de, todas tienen que ser, como, por decir, yo si hago, cuatro rosas grandes, cuatro rosas blancas, cuatro rosas cafés, hay cuatro rosas café, cuatro bolas blancas, cuatro bolas cafés, cuatro bolas rosas, etcétera, etcétera, hay cuatro medianas, medianas y medianas, de los colores, que vayas a utilizar, pero, que sea más o menos, pues, como las mismas, no, o sea, cuando las vayan a hacer, porque no van a decir, pues, cuántas hago, pues, hagan más o menos, igual de cada color, para que, no, no batallen tanto, bueno chicos, y aprovecho para saludar a todos, este, muchas gracias por seguirme, bienvenidos a todos los nuevos, este, a unirse a esta familia, por favor, les pido que se suscriban, dejen siempre su like, siempre, siempre, siempre dejen el like, y compartan su video con sus familiares, etiqueten amigos, subanlo a los grupos, donde están, este, por favor, se los agradezco mucho, les voy a poner aquí abajito, en los comentarios, el link del, del TikTok, para que me sigan ahí, y también les voy a estar poniendo el del Facebook, para que se suscriban al grupo, y puedan compartir ahí nuestros trabajos, o si tienen alguna duda o algo, ahí pues entre todos nos ayudamos, y pues aparte, pues se conoce, no se conoce uno, aquí ya después del comercial, vamos a estar poniendo nuestras bolitas, aquí en los platitos, para que se vayan haciendo duras, más duras todavía, y las vamos a poner por aquí, ahorita al final, las vamos a estar poniendo, pues con picadientes, con brochetitas, con lo que podamos, ahí llegó lichita, a hornear, aquí en ese, en ese bote que vieron ahí, ahí lo tengo en, estaba haciéndolo, para el TikTok, bueno aquí miren, y aquí le vamos a dar, la segunda pasadita, rápidamente, ahí está, agarramos nuestra, otra, este, como espátula, no sé qué será, y ahora sí, siempre tienen que dejar, cuando vayan a usar fondant, después de, de la segunda pasada, lo más bonito que se pueda, más alisadito y todo, porque eso es lo que se va a ver, por fuera, cuando ustedes pongan su forman, su fondant, pues todas las imperfecciones, que ustedes dejen abajo, como un bordo o algo, pues se van a alcanzar, a ver por encima, entonces lo más bonito, que lo puedan dejar, lo más alisadito, tanto en los bordes, como en los lados, ¿ok? ahí estoy poniendo, otro poquitito, y bueno, ya después de la segunda pasada, que lo dejamos en el congelador, un poquito, lo sacamos, lo ponemos aquí, en el platito, este videíto, me lo tuve que traer, del tiktok, porque no lo había grabado, en la otra cámara, que estaba grabando, para el youtube, entonces lo agarré de ahí, miren, aquí lo que vamos a hacer, es que lo veo, un poquitito, entonces lo que voy a hacer, es poner ese cartoncito, para que me quede, un poquito derechito, ese es el guán, que yo hice, en la cricut, de aquí, en la parte de abajo, en la orillita, si ven ahí, lo despegadito, que se ve el cartón, del pastel, no me gusta, o sea, no, nunca, no sé, no puedo dejar, que se vea nada, aunque no se vaya a ver, con el fondant, pero tengo que dejarlo así, perfecto, aquí con un trapito, sin tocar el pan, obviamente, nomás vamos a limpiar, la base chicas, no se azoten, de que hay, el trapo, el trapo, no, no chicas, miren, ahí anda la lichita, ya le puso su, su mallita, su mandil, porque va a ponerse a hornear, allá va a empezar la lichita, y a hornear, miren, aquí, ya vamos a empezar, a ponernos nosotros, nuestro fondant, igual, como está muy chiquito, entonces se hacen muchos pliegues, entonces lo que deben de ustedes, estar haciendo, es como jalando, para afuera, como siempre les he dicho, como un vestidito, y con la otra mano alisando, así, y es rápido, nomás, alisar, 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 para que no se les quede, aquí, estos pliegues, estos pliegues, estos pliegues, ahí está, y ahora si, nos traemos nuestra planchita, alisamos bien, 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 ya saben, que la orillita, debe topar abajo, para que se marque bien, y no se despegue, al momento de, de cortarlo, esa, partecita, que le señale ahí, es la que debe tocar el cartón, para que marque su línea, ahora vamos a quitar nuestro sobrante, en estos casos, si desciendo bastante, porque como está muy alto, entonces, no quiero que me vaya a quedar, como rabón, aquí, con la misma alisadora, bajo otra vez, chicas, otra vez el trauma, bajo, que no se vea, ni un poquitito arriba, ahora vamos a hacer, los bordes perfectos, igual, pellizcando, pellizcando, ya ningún pastel, puedo dejar de hacer, los bordes perfectos, porque siempre, lo tengo que hacer ya, miren, la diferencia, miren acá, y si pueden ver, la diferencia, de un bordecito perfecto, a uno que no tenga borde, seguimos, todo, todo, todo alrededor, ya estaba por irme, entonces, estaba ahí como apurada, porque ya me tenía que ir, aquí, con un alfiler, pues, reventamos todos los globos, que, que se ocasiona, cuando agarra aire el pastel, y ya les he explicado, por qué agarra aire, porque el, el, el baricrim es seco, entonces, no tiene como, no se ahiere, luego, luego, al, el fondant, al, al baricrim, no, entonces, hay veces que no se ahiere, también, entonces, quedan esos poquitos globos, que se forman de aire, si ustedes no quieren, que les pase esto, por rocien con un spray, con agua, antes de poner el fondant, verán, que no se les levanta, ni uno, bueno, aquí, ahora sí, proseguimos, midiendo nuestro, este, arco iris, ahí, yo lo veo un poquito, muy largo, entonces, lo voy a cortar, un poquito, para que quede, como más, planito, de abajo, y de un lado, miren, ahí, entonces, ahí está, si se les hace muy largo, ustedes lo cortan, al final, si le corté un poquito más, porque se me hacía muy largo, por si en el video, lo alcanzan a ver, cuando se terminó, un poquito más bajito, pero, este es igual, como ustedes lo quieran, hacer, aquí tenemos nuestros palillitos, entonces, lo que vamos a hacer, es estar poniendo, pues, todas las bolitas, primeramente, que nada, y ya, pues, las van acomodando, de pues, poniendo colores, aquí y allá, diferentes colores, que no vayan todos juntos, y ya, pues, eso ustedes lo van a hacer, como, como ustedes quieran, como ustedes los vayan viendo, cuando ya lo tengan hecho, como se ve más bonito, quitando, poniendo, porque es la única forma, de que uno, lo, lo puede hacer, ¿no? de que, no se les viene a la mente, aquí, 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 no, quitan, ponen, quitan, ponen, porque, como ustedes lo están viendo, este, ustedes están, pues, visualizando, que, que se ve mejor, ¿no? de que, ah, no, aquí está muy grande, aquí está muy pequeñita, y, etcétera, etcétera, si ya las veo hasta allá diciendo, oh, no, cuando están en vivo, póneselo acá, pónselo más para allá, yo se lo hubiera puesto acá, pero, pues, bueno, chicas, es mi pastel, ¿qué me importa? y, bueno, seguimos poniendo bolitas, bolitas, ya saben que unas son hechas, otras son de, de que no, no son, no se comen, entonces, al cliente se le explica igual, lo mismo, si hay unas bolitas que no pesan nada, esas no se comen, las que están más pesaditas, pues, sí, y, y tiene dos popotes en la parte de adentro, para soporte, para que no vayan a aventar a la niña, o al cumpleañero, de adentro del pastel, o para que tengan simplemente cuidado, al cortarlo, o al que no vaya a pasar algún accidente, entonces, seguimos poniendo nuestras bolitas, no más, va a llevar bolitas en la parte de arriba, y en la parte de abajo, como, en, al lado contrario, va a hacer todo, pero sí que lleve bastantitas bolitas, porque es el único adorno del pastel, junto con el arco iris, va a llevar el nombre también en el cartón, no sé si alcanzó a ponérselo ahí o no, pero ya, es todo chicas, va a estar muy bonito, espero que les guste, que aquí aprendan algo, y a lo mejor es muy sencillo, y han de decir, uy no, esto, esto nos está enseñando la tíger, pues no, pero no chicas, hay gente que de plano no, no, no puede, no sabe, verdad, entonces, pues, cualquier cosita, así yo a veces me pongo, a cualquier cosita, quité esa bolita, porque tenía como una grietita, y no me gusta, tiene que quedar bien lisa, si tiene alguna grieta, no, mejor ni la pongo, porque no me gusta, chicas, miren, ahora sí, para poner el guan, allí, simplemente que no pongan agua, y se quede pegado, yo lo que hago, es que agarro un pedacito de fondant, lo manipulo un poquito, para que se haga aguado, pongo nomás, como dos parchecitos, tres, como cuando ustedes, hacen la cricut, y ponen esa cinta, como, como foam, entonces, ya le pongo, poquitita agua, y ahora sí, se queda pegada, así, sin ningún problema, de que se vaya a caer, al secarse, o algo, porque ya tiene el fondant, bueno, aquí seguimos poniendo, nuestras bolitas, aquí vamos a ponerlas, en todos estos, pues en los lados, ya estas bolitas, son como unos extra, que ustedes quieren poner, o no, este, le vamos a poner, estas un poquito, más grandecitas, las, las de la foto, venían como poquito, más chiquitas, más menuditas, pero, a mí se me hace, más bonitas, con estas poquitas, más grandes, chicas, ya es como ustedes, vayan a querer, ¿qué? 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 y así continuamos hasta pues terminar miren ahí está ya acabadito bien bonito y le vamos a poner otra bolita más porque este este era como más bueno pienso yo que me quedó muy grande el arco iris entonces por eso se veían las bolas como hasta arriba entonces aquí le puse otras dos tres bolitas pero al final al final lo van a ver que le corte un poquitito más al arco iris chicas y pues es todo miren qué bonito quedó este no 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 olviden dejarme sus comentarios chicos por favor de veras que se los agradezco tanto a mí los comentarios me encantan leerlos leerlas hasta un bonito y déjenme y no pues obvio no olviden dejar su like o sea quiero dos cosas bonito y like comentario y like yo no me conformo con una sola este y pues muchas gracias chicos por seguir al pie del cañón aquí les voy a dejar ya saben el link del tiktok y el link del facebook para que se suscriban también al canal y también ahí podemos compartir recetas y bueno chicos si tienen por ahí alguna receta que quieren que haga este déjenme saber para mándenme la por un inbox o pídanme mi teléfono y la hacemos para aquí y aquí les damos sus créditos y pues la hacemos a ver si nos queda aquí estoy ya por último todavía yo no no tengo como se dice no tengo llene todavía estoy aquí poniendo las bolitas que puse otro color poquito más dorado para que se vean bonitas para que no se vean como tan amarillas y bueno ya terminando de aquí de pintar pues ahora sí termino al fin ahí si se fijan ya corté el no sé si ahí ya lo corté o no el arco iris pero bueno chicos espero que lo lo hayan disfrutado el vídeo les haya gustado les haya servido este diosito me los bendiga mucho 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 espero algún día diosito me permita tener mi pastelería como siempre he soñado y pues ni modo vea que andamos echándole fregazos a la vida y y pues para adelante para adelante ya saben lo bueno amar lo bueno agárrenlo lo malo déjenlo les mando un fuerte abrazo bendiciones a ustedes y a su familia y como siempre les digo los espero hasta el próximo vídeo vídeo chicos bye cuídense mucho